La cadena de gimnasios más grande del país y del mundo, Gold's Gym, celebró la premiación del programa estrella Body Transformation y Pilates by Fanny Breton, instructora de Pop Pilates certificada en nutrición deportiva, en el cual se premiaron a las personas que mejores cambios obtuvieron en el transcurso de los programas julio-septiembre 2015. La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del Gold's Gym Mocha. Los ganadores recibieron regalos de los patrocinadores, entre ellos Residencial Casa Linda, Buhar Restaurant, Fit Max, Esbelti Centro de Estética, Vita Salud, Fusia Centro de Belleza by Alba Aquino, entre otros. Adicional a esto, los ganadores recibieron anualidades en el gimnasio, premios en efectivo desde de 10 mil pesos y programas completos de pilates. La actividad también contó con el apoyo de profesionales como el campeón de fisiculturismo, el dominicano Alexander Robles, el J Dominicano, asesor de nutrición deportiva. de verdad que el camino es difícil y cuando tú quieres lograr, pero ya cuando tú incorporas nuestro estilo de vida, es totalmente beneficioso. De igual forma, nosotros le pongamos en más a nuestros hijos. O sea, si ya nosotros tenemos una alimentación, una disciplina, eso mismo se refleja en la casa. Y eso es una de las ventajas. Ya nuestros papeles van creciendo como otra mentalidad. Hoy en día sabemos que la comida no la aprende a mejor calidad, la que estás acá a poco de la mejor calidad. Pero si nosotros cambiamos la mentalidad, de igual forma, nuestro vector no carga la mentalidad. Así que para mí es un placer y gracias por la invitación y gracias por el doctor. Y la instructora de Zumba, Damaris Rodríguez. Pero solamente no es bailar, no es un solamente un remedio, no, es bailar haciendo ejercicios. Y se puede. Señores, ojalá que tenga el honor de ustedes, tengan como mis estudiantes y espero en Dios que sea un grupo excepcional. Entre buena música, brindis, agradable ambiente, los invitados, ganadores, sus familiares, más la presencia del staff del Golf Gym, se disfrutó de una hermosa actividad. Los ganadores del Body Transformation fueron Ramona Reynoso, absoluto femenino, Ulises Guzmán, absoluto masculino, Steven Pérez, Emanuel González, Leonel de Los Ángeles, Patricia Peña, Aide Vargas y José Abel. Los ganadores en el programa de pilates fueron Sofía Rojas, primer lugar, Giselle García, segundo lugar, Judith Valdés, tercer lugar. Reconocimiento especial a Ivette Hinoa como participante y a Maciel Tejada como instructora. También, de parte del Golf Gym Mocha, la instructora Fanny Breton, segunda campeona bikini fitness y quien está celebrando sus 10 años en el mundo de la nutrición deportiva, fue reconocida por su trayectoria, excelente trabajo en el golf y entrega incondicional. Este es el año de las medallas y los campeones. En marzo empecé a este nuevo reto, las que las han tomado yo por la oportunidad. Este fue un reto personal que yo dije que iba a competir. Y comencé en marzo de este año y yo llevo cuatro medallas y un trofeo, gracias a Dios primero. Y en Manuel Capellán como entrenador por excelencia, quien fue presentado como nuevo manager del equipo. Bueno, quiero dar las gracias, obviamente, a todos mis clientes, a todos mis públicos, tanto de Star Team, que duré en el barrio de Oceano, aquí en el golf, que tengo cuatro, y un reto más que duré en Santiago. Quiero dar las gracias a todos por cuidar en mí, en mi capacidad, y en todo. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. El licenciado Antonio Rojas, en su participación, felicitó a los ganadores, a los entrenadores que hacen posible el éxito de estos programas y ofreció detalles de los cambios positivos que el GOLS Gym Mocha trae para beneficio de todos sus clientes. GOLS Gym. Resultados para todos. GOLS Gym. Resultados para todos.